La saga Gears of War se ha vuelto una de las franquicias más importantes para Xbox y una de las más queridas por los usuarios. Con una última entrega muy satisfactoria y una expansión que ha sorprendido a muchos, estas son las tres cosas que nos gustaría ver en Gears 6. Sabemos que lo que acaba manteniendo vivo un juego como Gears es el modo multijugador, pero la historia siempre ha sido un punto muy fuerte de la franquicia y nos gustaría ver el mismo salto que hubo entre Gears of War 2 y Gears of War 3, que continuara la historia que dejó pendiente en Gears 5 manteniendo ese estilo más adulto a la vez de que siga experimentando con ese pseudomundo abierto puliéndolo para hacerlo más inmersivo e impresionante, contando una historia más larga que se desarrolle tanto en nuevas como viejas ubicaciones de la saga como la inclusión de los protagonistas de High Buster, Gave el padre de Kate, Hannah la hija de Cole o nuevos personajes que pudieran aportar más matices al mundo y a la historia. Lo que se ha conseguido gracias a Xbox Series X con Gears 5 y su expansión High Buster con sus 4K nativos y 60 FPS es una auténtica maravilla, pero esperamos que con este hipotético Gears 6 y utilizando la nueva versión de Unreal Engine podrían poner la máquina de Microsoft a un nuevo límite y que disfrutemos no solo de unos gráficos increíbles, sino de una mejor inmersión y una jugabilidad llevada a un nuevo escalón, mejorando la fluidez entre movimientos, los tiroteos, una evolución de la inteligencia artificial de los enemigos y aliados y por qué no, nuevas características dentro de la franquicia. Y por último, es verdad que desde Gears of War 4 la historia gira en torno a Kate Diaz y su relación con el enjambre, pero Marcus siempre ha estado ahí como un gran apoyo para estas nuevas entregas y lo que creemos es que en Gears 6 deberían dar fin a la historia de Marcus y darle uno de los finales más épicos de la saga, como fue en su momento la muerte de Dom. Y a vosotros, ¿qué os gustaría ver en Gears 6? Dejadnos vuestros comentarios y recordad que podéis adquirir Gears 5 o la suscripción a Game Pass con un descuento a través de nuestro enlace de Instant Gaming. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.